Buenas tardes, aquí Juan no necesita mucha presentación, ¿no? Bueno, es Juan Manuel Muñoz y vamos a hacer la pregunta que le hacemos un poco de rigor a todos. Para ti, ¿qué ha supuesto en tu vida como jinete el pura raza español? Hombre, pues para mí muchísimo, ¿no? Porque desde luego que empezamos desde muy pequeños, siempre conociendo muchos caballos de pura raza y después tuve la suerte de montar uno de los caballos que ha sido más importante dentro de mi vida deportiva, ¿no? Como ha sido Fuego, ¿no? Claro, Fuego nos dio momentos absolutamente, y al público, momentos absolutamente gloriosos porque tu vídeo en internet este, en YouTube que circula de la CUR, yo no sé las visitas que ha tenido ese vídeo, ¿eh? Pero yo creo que cientos de miles. Seguramente sí, pero la verdad es que, vamos, que estuvo genial el caballo ahí. Un momento único, ¿verdad? Un momento, un momento, el caballo estaba muy bien y todo estaba marchando fenomenal, y bueno, surgió. ¿Y tú qué sentiste cuando terminaste esa prueba? Pues, ¿qué sentí? Yo no me acuerdo lo que sentí, pero, no sé, como sentí como que, no sé, no recuerdo ahora mismo lo que sentí, pero sobre todo una satisfacción enorme, ¿sabes? Una maravilla, ¿no? Porque había mucho trabajo detrás, muchos años, por parte de todo el mundo, y bueno, pues, se hizo buenos resultados y me hizo mucho la pena. Pero esas 25.000 personas puestas en pie, eso te tiene que coger ahí en las tripas, yo que sé, ¿no? Sí, no, pero cuando estás montando y estás en la competición, te tienes que aislar un poquito de todo ese tema, para que no te perjudique, ¿no? Pero es verdad que el público fue muy especial en ese aspecto, pero bueno, el público americano es un poco así en todos los deportes, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Se expresa mucho. Alegra, se expresa mucho, ¿no? Pero la verdad, a nosotros nos fue maravilla, ¿no? Porque es verdad que el caballo estuvo fantástico y conseguimos un resultado inolvidable. Inolvidable, desde luego. Un momento. Y ahora, ¿dónde estás, dónde montas y dónde tienes tus caballos? Pues tenemos la cuadra en Soto Grande, en la finca San Rafael, y ahí pues tenemos caballos en adiestramiento, para preparar para la competición y damos clases a clientes, en fin, llevamos allí todo el tema de la cuadra. ¿Y tú tienes algún pura raza interesante con el que pienses...? Bueno, tengo varios caballos, nosotros vamos trabajando y vamos viendo, ¿no? Pero en principio, bueno, estamos aquí en Sica corriendo un caballo de la ganadería del río, en el San Jorge, Ah, vale. Es Giri. Sí, claro. Hemos conseguido entrar en la final, y después tengo un caballo mío de 6 para 7 años, que es bastante interesante, con buen potencial, y después tengo un caballo de cabeza rubia, un caballo de 5 años, muy, muy, muy deportivo, una línea, creo que puede ser un caballo súper interesante. ¡Qué bien! Y queremos debutarlo en los 6 años, corrimos un concurso en 5 años, es una media de 70-900, con el debut, pero bueno, la verdad que tiene buen... Además, yo creo que Ramón Martín es un ganadero que apuesta por el deporte bastante, ¿tuvo uno ya en el deporte, el guardarramas? Tuvo alguno, y bueno, este es un caballo que es, creo que es un nieto de tarugo, puede ser, de armas tarugo. Ah, ¿sí? Llamado Rico, es un caballo muy interesante, con un muy fluido, un trote muy fluido, un súper galope, un buen paso. Tiene tres aires naturales, es bastante bueno, y después tiene una conformación bonita. Qué bien, pues oye, es todo una ilusión por delante, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. Claro, claro. Y, Juan, dime una cosa. Yo es que me gustaría que me explicaras esta mano derecha que tú has tenido durante años y años y años. ¿Mano derecha? Sí, sí. Tienes una mano derecha que deberías contarme quién es esa mano derecha que está a tu lado hace un montón de años. Sí, es como rubia. Ah, vale. La mano derecha es mi mujer, es María. Exacto. María Clé, como dice, la conoce la gente. María Clé. María Clé. ¿Qué más has dicho, Val, la pregunta? ¿Qué valor le das tú a esa mano derecha? Pues un valor, pues imagínate, un 10. Un 10, ¿verdad que sí? Me alegro. Primero porque monta como Los Ángeles y después, pues, dentro de nuestro negocio, pues, lleva toda la parte de organización, tanto de cuadra como de competiciones, como de trámites, como de viajes, de clínic, lo lleva todo, ¿no? Entonces, para mí es pieza fundamental, ¿no? O sea, vamos, que necesitaría tres personas si María se me retira. Pero ya cuando todavía no era tu mujer, acuérdate de esos Juegos Olímpicos y ahí estaba María. Claro, porque María era la que cuidaba fuego. Exacto. Tanto en la Olimpiada de Beijing. Sí. Y después en todas las competiciones internacionales que ha corrido y después sobre todo en Kentucky, ¿no? Con lo cual es parte del éxito que se le debe también a María. O sea, que no se puede decir detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, sino al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Siempre, siempre. Esto si no, no funciona. Exacto. Exactamente. Pues nada, Juan, muchísimas gracias. Gracias, sí, muy bien. Nada, espero que te visualicen mucho como el vídeo de fuego. Igual. Venga, gracias. Gracias.